Hoy tenemos siete directos, nada más y nada menos. Nos vamos para Gran Canaria, nos vamos La Palma, Fuerteventura también. No nos podemos olvidar, madre, también de lo del referéndum. Seguridad, que ya me lo había apuntado yo, que también era bastante importante y sexy. Esto le toca a Raúl, vamos a ver. ¿Todos preparados? Pues comenzamos. Una grúa retira un coche en Gran Canaria, pero horas más tarde abren el maletero y se encuentran a un joven durmiendo en su interior. Esta tarde les cuento todo lo ocurrido. ¿Estás viendo? Directo a las 7. Ahora los agentes llegan a la conclusión de que en el vehículo en el primer momento iban seis personas y que esta persona que había dicho que se había acostado a dormir se había escondido para que los agentes no comprobaran que iban seis personas en el vehículo. Imaginen que la grúa retira su coche, un coche como este, lo llevan al depósito, al potrero y que el vigilante cuando abre el maletero se encuentra con la siguiente sorpresa. ¿Un joven durmiendo? Pues sí, esto ha ocurrido aquí en la Esfama de Gran Canaria. ¿Quieren conocer esta historia surrealista? Pues te la cuento en directo a las 7. Estas son las últimas horas de Chita en Fuerteventura. Lleva 30 años viviendo en el oasis par La Lajita. Aquí estos días preparan su despedida con algo de tristeza. Se trata de uno de los primates más carismáticos de este parque. Si quieren saber por qué Chita abandona la isla Majorera, no se muevan porque se los cuento en directo a las 7. Esto es una calabaza pues normal, como seguramente tienen muchos en casa. Esto sería media calabaza, pero lo que les voy a enseñar hoy es para sorprenderse. La calabaza más grande de toda Canaria. Si imaginan ustedes una calabaza que tenga este tamaño, este tamaño del metro que marca 102, en pocos segundos te lo cuento y te la enseño en directo a las 7. Quiero presentarles a un grupo de élite. Me refiero a la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental de la Policía Nacional. Ellos son los encargados de velar por la seguridad de lo que ocurra debajo de la superficie. ¿Quieren conocer las entrañas de las palmas de Gran Canaria? Bueno, pues les invito a que me acompañen en este paseo por el acanterillado. Y será en directo a las 7. Buenas tardes, Canarias. Les invito a viajar en directo a todas las islas. Empezamos haciéndonos una pregunta. ¿Está a salvo Canarias de la amenaza yihadista? En las últimas horas, solo en Gran Canaria han interceptado dos objetos sospechosos. Uno de ellos, una maleta abandonada. Menos mal que todo quedó en un susto. Escuchen lo que nos cuenta el jefe superior de policía. A tenor de los atentados que han ocurrido en París, desde luego lo que tenemos es que incrementar esa vigilancia y esas medidas que estamos tomando para evitar cualquier tipo de atentados. Ya han podido ver que cualquier persona con más o menos adiestramiento puede organizar una masacre en cualquier lugar. Los servicios canarios de policía, lo que nos corresponde, estamos cumpliendo el plan escrupulosamente. Y claro que hay investigaciones en marcha y claro que la policía está alerta de todo este tipo de cosas. Y debo decir que trabajan muy bien porque ayer nosotros emitíamos un reportaje de la calle Barcelona donde se llamó porque había un paquete, un señor lo había dejado y llevaron incluso el robot. Luego se demostró que no era nada, pero enseguida estuvo atenta ahí la Policía Nacional. Con este tipo de cosas empiezan las psicosis y esa misma tarde, aparte de ese, tuvimos otro aviso de bomba. ¿Aquí en Gran Canaria? Bueno, fue un aviso, pues una maleta abandonada y era en una mudanza que alguien había dejado una maleta, simplemente. Pero es complicado. Todas estas situaciones tienen un poder de transmisión entre la gente que hay que tener mucho cuidado. La seguridad, como ven, es muy importante. Por cierto, ¿sabían que en Canarias estamos vigilados incluso bajo el suelo? Van a conocer a Los Topos, una unidad especial de patrulla en el subsuelo de la capital Gran Canaria. El subinspector Juan Placeres es el jefe de la Unidad de Sexual y Protección Ambiental de la Policía Nacional, un grupo de élite que vela por la seguridad por debajo de la cota cero. Es decir, impiden que se cometan delitos bajo la superficie de las palmas de Gran Canaria. Son conocidos en el argot como Los Topos. Encargado de velar por la seguridad del subsuelo debajo de la tierra, ¿no? Todo lo que es el tema de cota cero hacia abajo es nuestro. ¿Todo? Nuestra seguridad, todo. ¿Nuestra cota cero? Sí, cota cero, todo lo que es cota cero hacia abajo. Trabajamos todo lo que es el tema de itinerario, seguridad, redes saneamiento, galería. Y qué mejor forma para conocer el trabajo de estos policías que acompañarles por las alcantarillas de la ciudad. ¿Ya está, no? ¿Teparados, Juan? Deparados, ahora ya te ponemos el arnés, el casco y los guantes. Juan, ¿cuál va a ser el itinerario que vamos a seguir nosotros? Bien, mira, como te expliqué, aquí tenemos el pozo 5, aquí es por donde vamos a entrar, y aquí tenemos marcados varias salidas, por si hubiera alguna emergencia, saber por qué punto poder salir. Al llegar aquí abajo hay una bifurcación, si cogemos el sentido hacia atrás, luego no perdernos y volver hacia abajo. Y que sepas que este recorrido tiene unos 2 kilómetros aproximadamente de distancia. ¿2 kilómetros bajo tierra? Bajo tierra, sí. Pues nada, para adentro, a ver qué nos encontramos. ¿Cuánta profundidad ese que había, Juan? Ahí tiene 12 metros. ¿12 metros? Si quieres tener confianza, puedes bajar por los patos o soltarte si quieres. No, no, no. Suéltate, venga. No, 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 por si no me... ¿Se me suelto? No, no, suéltate. Ahí envió. Suéltate las manos. Suéltate. ¿Te notas seguro? Sí, la verdad ya sí. Ahora ya puedes bajar como tú quieras. Vale. ¿Qué hacemos ahora? A ver, ¿qué le voy a hacer? Ahora, ya sabes, el policía va abriendo paso, el primer policía, ves que lleva la varilla para ir controlando por ahí por si hay algún socavón. En este caso, los parámetros son totalmente normales. Podemos decir que estamos en una atmósfera totalmente normal y segura. ¿Cuáles son los delitos más habituales que se pueden, que se cometen en el subsuelo de una ciudad? Hombre, aquí... Lo que se trata de evitar. Claro, el intrusismo, también el tipo de robo. ¿Robo? Claro, se puede cometer robo a través del butrón. El butrón es... Hay que explicar lo que es un agujero. Es un agujero, aprovechan el tema de las canalizaciones, se introducen dentro y abren un agujero para poder entrar en algún tipo de edificio. ¿Ves? Como ves aquí, lo que sí se encuentra son muchos insectos y cucas y algún roedor, que de momento no hemos visto ninguno. Y está usted inmunizado todo esto, ¿no? Sí, sí. Nosotros también pasamos una revisión médica todos los años y tenemos que estar protegidos. A mí lo que me impacta un poco es esto. Sí, es un poco agraustrofóbico esto. Sí, pero este está bien porque mide dos metros, pero lo hay mucho más estrecho. ¿Ves? Asómate un momento, ¿ves? No hay nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, ves que no puede entrar nadie. Esto es muy estrecho. Pero hay que tener cuidado por si se queda, si dejan algún tipo de artefacto o cualquier cosa que pueda correr peligro. ¿En qué punto estamos ahora de la ciudad, exactamente debajo de la tierra? Ahora estamos por la zona de la Minilla. ¿De la Minilla? Como dirección hacia abajo, hacia la capital. Caso Jeremy Vargas, caso Sara Morales. ¿A veces han encargado ustedes también de...? Sí, trabajamos ahí en colaboración con policía científica y con policía judicial, con el grupo de homicidio. Por aquí es verdad que alguna vez en los itinerarios si te encuentras alguna persona que está durmiendo en alguna de estas... Sí, pero suele ser muy poco. Más bien suele ser por otro tipo de barranco. Pero nada, los invitas a salir y no tienen ningún problema. Somos de su suelo, pero somos policías. ¿Portenernos? ¿Portenernos? ¿Portenernos en su derecho y ponerlo a disposición judicial? ¿Y tienen armas también? Sí, sí, fíjate, llevamos las armas reglamentarias en las fajas. Este tipo de fajas protege para el roce de la pared. La gente se sorprende muchas veces cuando te ven. ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. ¿Y estos? Ah, no, son policías, no se lo creen. Y se procede igual que en superficie, igual. Pero lo que te comenté antes, se puede encontrar este peligro. Ves que aquí lo vemos perfectamente. Claro. Pero mira, vamos a comprobar una cosa. Si apagamos la luz... No se ve nada. Y se puede caer, claro. Cae y es peligroso, mira. ¿Esto no son aguas fecales? Son aguas fecales también. Ahí, te dije, esto, la cabeza tienes que agacharla y procurar ir por la parte excéntrica. Ahora entiendo la importancia de llevar un casco, ¿eh? No, no es importante, porque ahí te podías haber hecho daño, ¿ves? Ahora sí, ahora ya a principio de diciembre se nos complica un poco, porque es el tema de las elecciones y vendrán muchos... ¿Libres políticos? Sí, hay muchas autoridades y hay que mirar los itinerarios y lugares donde realizarán los mítines. Y sí, vamos a tener que trabajar. ¿Y estás controlando que no haya nada de riesgo? Nada de riesgo, lo que te dije anteriormente, todo lo que sea de cota cero hacia abajo, esa es nuestra responsabilidad. Una responsabilidad con la que todos nos sentimos más seguros, tanto arriba como abajo, en el subsuelo de cualquier ciudad. Y cada tarde vamos a preparar la cena con ustedes, en directo. Hoy nos vamos hasta la isla de Lanzarote de Mensa, ¿qué tenemos para cenar? Wendy, se acerca la noche y vamos a elaborar un plato, mmm, riquísimo. ¿Hoy qué cenamos? Pues miren, tenemos por aquí los ingredientes bien colocaditos y se trata de un atún en adobo canario, tratado como un tataki y que necesitamos para elaborar ese plato. Los ingredientes son los siguientes, soja, vinagre, un vaso de vino blanco seco, brotes vegetales, laurel, orégano, pimienta negra, pimentón dulce, ¡Qué buena pinta tiene esa receta! Comino, ajo, tomillo y un lomo de atún de 180 gramos. Con todos estos ingredientes vamos a realizar un plato exquisito, Wendy. Así que no se muevan porque empezamos a hacer el plato ahora mismo, en breve, aquí en el restaurante Lilión, en la Marina de Arrecife. Si no les dio tiempo de tomar nota de esa receta, no se preocupen que en un rato la repetimos. Antes, Carla, volvemos a recordar a los espectadores que queremos que formen parte de este programa. Para nosotros es muy, muy importante que estén muy en contacto con nosotros y lo pueden hacer a través de diferentes vías, gracias a las redes sociales, una es Twitter, por supuesto, ahí nos pueden encontrar en arroba directo a las 7. Ya tenemos muchísimos seguidores que van en aumento, muchas gracias a todos. También en Facebook, directo a las 7, muy fácil, pueden encontrarnos y ahí conversar con el equipo de directo a las 7, que estamos encantados de responder a todas sus dudas y también nos pueden, por supuesto, mandar sus historias, no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de una herramienta imprescindible. Y ahora quiero que apunten en casa, ¿vale? Porque les vamos a dar el número de teléfono con WhatsApp con el que se pueden comunicar con nosotros. Está sobre impreso en pantalla y es el 629-533-213. Ahí nos pueden mandar todas sus historias, curiosidades, fotos, vídeos, recomendaciones, lo que quieran. Es una vía de contacto que tenemos. Para WhatsApp también, por cierto, mensajes de audio. ¿Repetimos otra vez el teléfono, Carla, si te parece? Vamos a decirlo, es el 629-533-213. ¿Ya lo tienen en casa? Seguro que sí, ¿verdad? Bueno, pues ya saben, empiecen a comunicarse con nosotros que estamos muy pendientes del WhatsApp. Además, Carla, este teléfono puede valernos para algo muy importante. Bueno, y esto les va a encantar porque es una novedad en el programa, no se lo habíamos contado hasta ahora y quiero que estén muy atentos porque van a ver una nueva sección que se llama ¿Dónde está el tesoro? Hemos escondido un tesoro en un rincón del archipiélago y van a ver un vídeo en el que pueden observar en qué punto exacto está. Pueden ser en un paisaje, en un rincón de la ciudad, incluso, tal vez, ¿por qué no?, en la casa de alguien. Bueno, les daremos pistas muy claras y en cuanto ustedes sepan dónde hemos escondido ese tesoro, ¿qué pueden hacer? Pues ir corriendo a intentar quedárselo. Y que se llevará un premio, Carla. Exacto, además será un premio fabuloso, ¿eh? No crean que va a ser cualquier cosa. No, no, va a ser un premio fabuloso. Eso sí, tienen que hacer algo a cambio. ¿Y qué es? Bueno, pues coger el móvil, por eso lo tengo en la mano, y grabar ese momento, sacar una foto, hacer posible grabarlo así, en posición horizontal, ¿vale? Posición acostada, como decimos aquí en Canarias mucho, en posición horizontal, lo graban y nos mandan un vídeo o una foto, como decíamos, para documentar. Carla, que ganas de ver ya la primera pista. Ah, sí, la vemos, ¿les apetece verla? Vamos a verla, Wendy. Sí, sí. No, 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 no. Pues ya han visto, si saben dónde está escondido el tesoro, vayan a por él. En Gran Canaria, esta tarde, muy pendientes de un referéndum tino. ¿Qué van a votar esta misma tarde los vecinos de la isleta? Pues van a votar una cosa histórica, porque nunca se ha hecho antes aquí en el barrio de la isleta. Y es cambiar o no cambiar el nombre de la calle Juan Rejón, una de sus arterias principales. Se ha montado un referéndum, porque hay gente que está a favor de cambiarla, por el antiguo nombre de la carretera, que así se conocía antiguamente, y están los que dicen que no, que quieren dejar el nombre de Juan Rejón. Y se ha montado aquí, en el Centro de Cultura Pepe Damas o de la isleta, pues un referéndum, unas elecciones, una consulta popular, que se diría, toda la gente está participando, se calcula que han pasado por las urnas aproximadamente. ¿Cuánta gente hay, Tino? Ya más de 500 personas. Wendy, más de 500 personas se han pasado por aquí. Recuerde que las urnas están abiertas hasta las 10 de la noche. Hay tiempo todavía para que los más rezagados vengan a votar y decidan cambiar o no cambiar. Por ejemplo, Jorge, tú vas a... ¿Qué votas tú? A ver. Evidentemente que el cambio de la calle Juan Rejón, porque se denomina la carretera, evidentemente, es incomprensible que la calle Juan Rejón se llame así, cuando... ¿Estás en contra de la calle Juan Rejón? ¿Quieres votar por la carretera? Evidentemente. A ver, que una calle en Canarias se llame Juan Rejón, es como que en Nueva York, una plaza se llama Osama Bin Laden, o en Tel Aviv, una calle Adolf Hitler. Es igual de incomprensible. Bueno, bueno, bueno. La cara tuya, yo creo que tú no estás muy de acuerdo, ¿no? No, no estoy de acuerdo para nada. Yo quiero que no se cambie el nombre de la calle Juan Rejón por el de la carretera. Yo creo que ya es revolver muy atrás, porque en ese caso la casa de Cristóbal Colón también debería ser cambiada. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón llegó a América, mató a indígenas, los esclavizó, entonces, por ese ende, por ende, debería ser todo. Pueden hablar todos. ¿Quién piensa, por ejemplo? Bueno, yo creo que América... Bastantes argumentos, lo van a tener complicado, ¿eh? Juan Rejón fue un conquistador, invasor, que en Canarias esclavizó a mujeres, mató a mujeres, quemó nuestros territorios, y entonces estamos hablando de algo mucho más. Cristóbal Colón también hizo lo mismo por seres humanos, seres humanos. Mañana, a ver, si estás de acuerdo con eso, pues empieza mañana un proceso contra Cristóbal Colón, si quieres. Debería de cerrarse. Estamos hablando de Juan Rejón. Entonces ya mañana, si quieres, empieza un proceso contra Cristóbal Colón. Pero hoy... Se forma otra, y se forma otra. Lo mismo es... ¿Quién está a favor de cambiar la calle? Esto es democracia, a ti no, ¿eh? Yo, yo, yo... Mira, mira, ¿tú qué piensas? ¿Juan Rejón o la carretera? Juan Rejón, Juan Rejón. Yo no, yo la carretera. Carretera. Un tema polémico, Wendy, la verdad que se está liando mucho. Bastante equitativa, ¿eh? La consulta. Aquí el pueblo está dividido, está dividido por esta opinión, Juan Rejón o la carretera. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? ¿Juan Rejón? Juan Rejón. ¿Carretera? La carretera. Seguimos, a ver, a ver, a ver. Carretera. Carretera. Juan Rejón. Juan Rejón. Carretera. Carretera. Luego volvemos, Tino. Carretera. Luego te contaré cómo está. Estaremos a pie de urnas para contarles cómo van los resultados. Cambiar o no el nombre de la calle, esa es la cuestión. Volvemos luego con el referéndum y también para que hagas una encuesta a pie de urna. Pero, May, en La Palma no hay referéndum, aunque sí se respira ya ambiente navideño. Se respira ambiente más que navideño. Estamos a tan solo un mes de que ya el grupo o los grupos de divinos de Santa Cruz de La Palma comiencen a cantar por las calles. Nos encontramos hoy en el Teatro Circo de Marte en Santa Cruz de La Palma, donde vamos a escuchar en riguroso directo a un grupo que se estrena este año en la Navidad de Santa Cruz de La Palma. Se trata de un grupo de divinas, de chicas, sí, sí, han escuchado muy bien. La tradición manda que sean los hombres lo que amenicen la Navidad por las calles de Santa Cruz de La Palma y en la isla de La Palma en general. Pero este grupo de divinas se anima este año a animarnos la Navidad. Como bien les decía, los veremos por las calles de La Palma dentro de un mes porque comienzan a cantar nueve días antes justo del 25 de Navidad, del 25 de diciembre, día de Navidad. Hoy vamos a conocer la historia de este grupo, la historia en sí de todos los divinos de la isla Palmera. Algún que otra anécdota y algún que otro dato curioso. Pero quédense con nosotros porque te lo cuento todo en directo a las 7, la vamos a conocer y sobre todo, lo mejor, vamos a escuchar sus voces. ¿Te parece, Wendy? Me parece, May. Seguimos muy pendientes para disfrutar de ese ambiente navideño de las divinas. Aún nos queda mucha tarde y nos quedan muchas historias por contar en directo a las 7. Hoy hay elecciones en la isleta y la culpa la tiene el nombre de esa calle, Juan Rejón. Los vecinos del barrio se han dividido en dos partes. Por una, los que quieren cambiar el nombre por el antiguo, la carretera. Y por otra, los que quieren conservar el actual. Hay referéndum para decidir si cambia o no el nombre. ¿Usted, por ejemplo, carretera o Juan Rejón? Carretera. ¿Y usted? ¡Guan Rejón! ¿Por qué, Juan Rejón? Porque tiene que ser Juan Rejón y que quita la línea continua. ¿Qué es lo que tienen que quitar? ¿Usted? Carretera. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. Entonces, ¿seguro que es Juan Rejón, señora? No, pero Juan Rejón y la línea continua que la quiten para que puedan parar los coches y no echen tanto la mustar de la cobre. Estas son las últimas horas de Chita en Fuerteventura. Lleva 30 años viviendo en el oasis par La Lajita. Aquí, estos días, preparan su despedida con algo de tristeza. Se trata de uno de los primates más carismáticos de este parque. ¿Quieren saber por qué Chita abandona la isla Majorera? No se muevan porque se los cuento en directo a las 7. Esto es una calabaza, pues normal, como seguramente tienen muchos en casa. Esto sería media calabaza, pero lo que les voy a enseñar hoy es para sorprenderse. La calabaza más grande de toda Canarias. ¿Se imaginan ustedes una calabaza que tenga este tamaño, este tamaño del metro, que marca 102? En pocos segundos te lo cuento y te la enseño en directo a las 7. Imaginen que la grúa retira su coche, un coche como este, lo llevan al depósito, al potrero, y que el vigilante, cuando abre el maletero, se encuentra con la siguiente sorpresa. ¿Un joven durmiendo? Pues sí, esto ha ocurrido aquí en la Esfama de Gran Canaria. ¿Quieren conocer esta historia surrealista? Pues te la cuento en directo a las 7. Chita, la única chimpancé majorera, abandona en pocas horas Fuerteventura. Samuel, estás ahora mismo con la protagonista, con la mona Chita. Sí, Wendy, precisamente me encuentro en el punto exacto donde en estos momentos está siendo atendida por un equipo de profesionales. Chita, precisamente como preparación a ese largo viaje que le espera, ese traslado para un futuro mejor en este caso. Yo no sé si desde ahí pueden apreciarlo, pero justo en una zona, en este caso, de poca visibilidad, justo ahí atrás se encuentra la habitación, por así decirlo, de reposo de Chita. En estos momentos, un equipo de profesionales, de veterinarios, la está preparando, viaja el jueves, pero ya desde hoy, Wendy se está haciendo esa preparación de ese viaje. Me imagino que estará en el proceso de traslado, Samuel. Exactamente, el traslado se efectúa el jueves, pero tiene un proceso de seguridad importantísimo. Hablamos de un animal bastante peligroso, un animal, además, inteligente, al que hay que ir preparándole poco a poco. Como digo, desde esta misma noche vamos a intentar, además, verla en directo, aunque nosotros durante todo el día de hoy, aquí en el programa, hemos sido testigos de su última jornada, su último día aquí en el Oasis Parla, la gítala, que ha sido su casa durante 30 años. Hablando de peligro, recordemos que hace pocas semanas esta mona protagonizó una agresión grave a uno de sus cuidadores. Exactamente, fue un incidente que ocurrió, que todos recordamos, en el que ese trabajador resultó herido y precisamente tras ese incidente, pues Chita quedó sola. Estaba acompañada de dos compañeros más chimpancés, en este caso de su especie, chimpancés, un macho y una hembra. Y precisamente por este motivo, después de este incidente, al quedar Chita sola, se ha tomado la decisión por parte del Oasis Parla, la la gita, de trasladarla a un lugar mejor, en este caso, a la Fundación Mona, en Girona. Precisamente tenemos aquí, Wendy, fíjate, la jaula en la que en tan solo unas horas va a ser trasladada Chita hasta Girona. Después de 30 años aquí en la isla de Majorera, pues con algo de pena. Samuel, me imagino que los vecinos le habrán cogido cariño después de 30 años y les dará un poco de pena de que la mona Chita se vaya, ¿no? Son 30 años. Exactamente, exactamente, Wendy. Son muchísimos años, se ha convertido en un referente. Decíamos además que era uno de los primates más carismáticos de este parque. Conoce a la familia, conoce a sus cuidadores y precisamente estamos con parte de ese equipo de profesionales, en este caso con Belén, que es veterinaria. Belén, decíamos que lleva un proceso, en este caso, bastante complicado, ¿verdad? En este caso está siendo atendido, ahora mismo aquí atrás. Sí, exactamente, Samuel. Bueno, ahora mismo realmente lo importante para Oasis Parc era conseguir tener a Chita con un grupo social. Y bueno, dada la complicación de construir, de formar un grupo social nuevo aquí, por el tiempo que ello conlleva, etcétera, la mejor decisión era trasladarla a un centro donde ya hubiera existido ese grupo bien formado y que ya se introdujera. Entonces, bueno, ahora... Hablamos de que es un proceso complicado, estamos hablando de un animal peligroso, un animal inteligente y un animal que además esta mañana éramos testigos de esas últimas horas de ella aquí en el parque y estaba algo, bueno, enfadada, alterada. Estaba que se huele a algo, ella sabe que algo pasa, ¿no? Entonces, como dices tú, son animales muy inteligentes y bueno, realmente ahora lo que tiene que hacer es adaptarse a lo que viene, ¿no? Viene un viaje por delante, un traslado, vienen cosas nuevas, cosas diferentes y por lo tanto, bueno, hay que poco a poco que esté tranquila, sobre todo para nosotros lo más importante es que ahora esté tranquila para afrontar ese cambio. Hablamos de que está en estos momentos ya preparándose para ese traslado, ¿en qué consiste exactamente? ¿Hay que sedarla? Es un proceso complicado, ella no va a entrar por su propio pie a esta jaula, hay que trasladarla. No es tan fácil, ¿no? Digamos que previamente tiene que conocer, porque va a pasar bastantes horas aquí dentro, entonces tiene que conocer la jaula, luego también tiene que someterse a un procedimiento de anestesia para introducirse dentro y luego una vez ya esté despierta, no se va a trasladar dormida, una vez ya esté despierta, entonces se producirá el traslado. Samuel, estábamos viendo las imágenes de la mona Chita que pudiste coger hace algunas horas, la estamos viendo. Exactamente, esta misma mañana somos testigos de excepción de esas últimas horas de Chita aquí en Fuerteventura. Como decimos, es una despedida algo triste después de tantísimos años, pero Chita se va a tener un futuro mejor, en este caso en la Fundación Mona en Girona, tenemos aquí a parte de sus representantes allí, la van a cuidar y nos aseguran que a Chita le espera sin duda un futuro prometedor. Bueno, Samuel, pues le deseamos un buen viaje a la mona Chita y todo sea por un buen fin, que al final va a estar bien rodeada en su hábitat. Y ahora es tiempo para cocinar, nos volvemos otra vez hasta la isla de Lanzarote, con Demensa, que continuamos cocinando. ¡Gracias! Wendy, vamos a realizar un plato para cenar esta noche. ¡Mmm, riquísimo! Y estamos aquí en el restaurante Lilion, en la Marina, y el chef Orlando Ortega nos va a elaborar ese plato exquisito. Orlando, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Qué plato nos vas a elaborar? Porque por aquí tenemos los ingredientes que ya tienen una pinta nada más empezar. Nada, un atún, un platito conocido por todos en Canarias y fuera de ella, ¿no? Un atún en adubo. Pues que anoten en casa, como bien dice el chef, atún en adubo canario tratado como un tataki. ¿Qué ingrediente necesitamos? Pues bien, lo que decía anteriormente. Anoten en casa, en primer lugar, soja, vinagre, un vaso de vino blanco seco, brotes vegetales, laurel, orégano, pimienta negra, pimentón dulce. Vayan apuntando. Tomillo, ajo, tomillo y un lomo de atún de 180 gramos. Con estos ingredientes hacemos un plato riquísimo. Orlando, ¿qué te parece si ya empezamos a hacer el plato? Le metemos manos ahí al atún. Vamos a meterle manos, si te parece. El atún es el protagonista de este plato, ¿no? Exacto, sí. El atún que hemos elegido, bueno, el que hay ahora de temporada es el Big A, ¿vale? Bueno, decirles sobre todo que es un atún en adubo clásico, pero le vamos a dar un toque oriental, ¿vale? Entonces, el tema es que, claro, al cocinar el atún típico en adubo, en casa, pues nos suele quedar, o pasarnos de cocción, sí que se queda jugosito, porque el vinagre y el vino lo que le da es un poco de jugosidad ahí en el corazón del atún. Pero lo que nos pide el cliente es el punto de cocción del atún, ¿no? Entonces, bueno, pensando en nuestras recetas favoritas, y hay muchísimas para hacer el atún, pues yo que soy de aquí, pues el que me gusta es el atún en adubo, ¿no? Siempre me ha gustado, ¿no? El atún es de aquí, de nuestro autóctono, ¿no? Bueno, sí, sí, el atún está pescado ahora mismo, la mancha de atún está por aquí, por Canarias, y nosotros lo compramos justo aquí enfrente de la marina, que está obtuna, que es la que se encarga del tema este. El atún, ya nada más empezar, tiene una pinta exquisita. ¿Y ahora qué hacemos con este taco de atún, Orlando? Bueno, la técnica del tataki es sellarlo por todos los lados para que la marinada o el adubo, en este caso, penetre de una forma sutil, ¿vale? Mira, vamos a calentar. Primero ponemos el sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva. Aceite de oliva, sí. Y luego colocamos el atún encima del aceite, ¿verdad? Mira, ahí está el chorrito de aceite, lo estamos viendo en casa. Se caliente bien para que chisporrotee el atún y el aceite, y el atún se cree una capa tostadita, y que después sea muy agradable a la hora de comer, ¿vale? ¿Cuántos minutos pasamos por el sartén el trocito de atún? Un minuto. Vuelta y vuelta, ¿no? Lo que decimos aquí en Canarias. Exacto, vira y vuelta, ¿no? Vira y vuelta, o sea, a media cocción. Exacto. Una vez que ponemos el atún, luego ya sería añadir el resto de ingredientes. Mira, ahí ponemos en casa, lo vamos a ver, ahí está el atún. Lo vamos marcando, ¿vale? Mientras les recordamos los ingredientes del adobo, ¿vale? Que son... Sí, porque el adobo, cada uno tiene una especialidad diferente para elaborarlo, ¿no? También, nosotros aquí utilizamos, como tú bien dijiste, los ingredientes son laurel, pimienta negra, tomillo, también el tomillo me encanta, el orégano, el pimentón, en este caso pimentón dulce, habrá quien les ponga pimentón picante o agridulce, pero bueno, esto es un poco a gusto del consumidor, ¿vale? Y con ese adobo ya vamos elaborando el plato. Mira, el atún ya está, como decíamos, vira y vira, ¿no? Como decimos aquí, vira y vira. Un vira y vira de Melsa. Bueno, el adobo, ya tenemos marcado el atún, ¿vale? Ya nos olvidamos del atún, ya está casi hecho y vamos a hacer el adobo. El adobo en casa normalmente, pues, ¿cómo es? Pues machacamos un poco los ajos y metemos así los ingredientes en bruto, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, todos estos ingredientes, vamos a pelar únicamente los ajos y los vamos a pasar por una tourmix, ¿vale? En el restaurante, pues, bueno, lo hacemos y lo intentamos que sea un poco más delicada alguna de los pasos. Con esto vamos a hacer ese adobo que lo vamos a mezclar con el vinagre, perdón, que es una cuarta parte de lo que vamos a utilizar de vino. Y un poquito de aceite de sésamo, ¿vale? De salsa de sésamo. También le podemos poner al final un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Y ya simplemente turbinamos, lo pasamos por la tourmix. ¿El resultado? Vamos a ello, Orlando, para ver ese resultado ya final. Orlando, una pregunta. ¿Cuánto tiempo ya llevas haciendo la cocina y este plato en concreto? ¿Cuántas veces te han pedido este plato en el restaurante? Bueno, este plato lo han pedido varias veces, muchas veces. Suele salir mucho, ¿no? Sí. Pues que está riquísimo, entonces, de mensaje. Hay platos que le tienes más o menos cariño, ¿no? Este es uno de ellos, que le tienes cariño. Sí, claro, como es un plato nuestro, pues le tengo mucho cariño. Le añadimos ahora el adobo, ¿no? El atún y lo vamos a sumergir con el adobo que ya ha pasado ya por la tourmix, ¿vale? Entonces, tiene una pinta ese adobo, Orlando. La verdad es que sí, ¿eh? Le va a dar un cierto color que nos interesa. Entonces, vamos a intentar que, por lo menos un mínimo de una hora en el adobo, lo ideal de un día para otro está perfecto también. Y lo ideal es que esté eso, como un mínimo una horita. Entonces, lo dejamos ahora reposar. Sí, diferencias. En vez de hacerse frito o a la sartén, como se puede hacer con un buen chorro de aceite, nosotros lo que hacemos es de aquí va al horno. Entonces, le damos los minutos que creamos según el cliente, pues lo quiere medio hecho, lo quiere bien pasado, lo quiere poco hecho. Ya al gusto del consumidor, ¿no? Lo quiere poquito hecho, que es el caso que les vamos a mostrar hoy. Hoy lo vamos a sacar medio hecho, más o menos. Pues, de aquí iría al horno. Si te parece, vamos a ponerlo ya en el horno para que se vaya cociendo. Y una vez, tenemos el plato definitivo. Vamos a ver. Oye, tiene una pinta, unos olores en esta cocina. Vamos a limpiar como debe de ser. Todo hay que, sí, aparte que huele bien, también hay que dejar todo limpito. ¿Cuántos años llevas dedicándote a la cocina, Orlando? Bueno, a la restauración, en cocina realmente llevo muy poquitos años, llevo cinco años, una cosita así. Lo que pasa es que siempre me he dedicado a esta profesión, a la hostelería, y llevo, pues, 25 años. Ya son unos cuantos años. Mira, aquí tenemos el atún ya realizado, sacado del horno. Vale, muy bien. Entonces, de lo que se trataría a la hora de presentarlo, darle también una forma de tataki, ¿no? El tataki, ya les digo, me gusta, hay algunas otras partes del atún. Bueno, este ya se nos ha pasado un poquito. A ver. Sí, se pasó un poquito. Bueno. Bueno, hay algunas partes del atún que quedan estéticamente quizás un pelín mejor, ¿vale? Pero este también ha quedado súper bien. Lo que se hace es después tumbarlo, ¿vale? A la hora de presentarlo, y lo que se intentaría es que quedaría, que quedase un poquito crudo por dentro. Este se nos ha pasado un poquito de cocción, el directo es así. O sea, habrá pasado un poco, pero tiene una pinta. Pero no pasa nada, también tiene una buena pinta. Está medio hecho, ¿no? Medio hecho. Sí, tres cuartos, diría yo. Y terminamos con los brotes vegetales, ¿vale? Para que... Sí, luego todo lleva su decoración en el plato. Exacto. Estos brotes, lo que le dan, aparte del sabor, pues, es también textura. Y tenemos también un poquito de esa soja que hemos reducido. ¿Eso ahora mismo que le vas a añadir, qué exactamente? Exactamente, un caramelo de soja, ¿qué? La soja, qué bien, la puedes reducir con un poquito de santana, que son unas algas que ayudan a... No, en este caso no, la santana es un almidón de maíz. Y este, esto en concreto, el caramelo de soja, ¿no? ¿También se realiza, lo elabora? Sí, o lo puedes utilizar, la soja la mezclas con azúcar y la reduces. Oye, en casa atento, ¿eh? Que si no... Que para elaborarla, ¿mitad de soja? Mitad de azúcar por una cantidad de soja. Las medidas son muy importantes. Lo reduces el fuego y después lo dejas enfriar. ¿Cuántos minutos al fuego? Uy, esto tarda. Tarda bastante, ¿no? Sí, más de 30 minutos, según. Bueno, pues espero que en casa... Según la cantidad que pongas, ¿vale? Pues en casa espero que hayan tomado nota para que puedan finalizar bien su plato. Ahora, ¿qué es lo siguiente que le tenemos que añadir, Orlando? Un poquito de unas papitas arrugadas, le pondría yo. Unas papitas arrugadas nuestras. Oye, las papas arrugadas que nunca faltan, ¿no? Y con un mojito, ya ni te cuento. Claro, una ensaladita de tomate. Nosotros lo solemos guarnecer con unas cebollas osmotizadas que hacemos en una máquina de vacío. Le gusta de mensa unas papas arrugadas. El tomatito va muy bien, también solo lo que es la carne, el tomate. Y bueno, guarnecerlo un poco a nuestro gusto. Ya te digo, el atún en sí es una locura. Así tiene muchísimos... Estamos terminando de mensa. La soja le da el toque oriental ese que buscamos en el plato. Qué ganas de que lo pruebes ya. Ya tenemos aquí el plato definitivo, ¿verdad? Oye, este es el plato definitivo en casa para que lo mire. Riquísimo. ¿Qué te parece si ahora yo lo pruebo y le damos ese toque final, ¿no? Vamos a probarlo este plato. Recuerden que este es un atún en adobo canario con un toque de tataki, riquísimo. Y estos han sido los ingredientes. Recuerden, por cierto, la soja, cómo se realiza. Vamos a ver si te parece. Voy a probarlo por aquí. A mí ya no me cabe la menor duda de mensa, de que va a estar muy bueno. Un plato de atún riquísimo. Pequeñito, ¿eh? Pequeñito. Oye, vamos a probarlo. Va por ustedes y por ti, Orlando, ¿eh? Muchas gracias. Que lo disfrutes de mensa. Que disfrutes de ese atún. Qué envidia me dan mis compañeros, de verdad, porque pueden disfrutar de esos platos tan ricos. Nosotros seguimos hablando de alimentos que dan nuestra tierra. Pero en este caso, Raúl, nos vamos con un producto fuera de lo común. Tengo ganas de que nos enseñes la calabaza más grande de Canarias. ¿Pero tienes ganas o lo estás diciendo así? ¿Por qué? Tengo ganas. No, no, no. ¿Tienes ganas o no? Tengo ganas. Muchas ganas. Enséñamelo. Bueno, antes que nada, Wendy, te voy a decir una cosa. Mira, la cantidad de cosas que se pueden preparar con calabaza. Porque, por ejemplo, mira, este humo. A ver si te llega el humo ahí. Mira, esto es puré de calabaza. A ver si llega el humo ahí, que me encanta que se empañe. Me llega, me llega, Raúl. Te llega, ¿no? Vale, muy bien. Mira, cosas que se pueden hacer. Chicas, estamos en el restaurante Canarias de Santa Cruz de Trelife, donde vamos a conocer una calabaza de récord. ¿Qué cosas se pueden hacer con calabaza? Por ejemplo, esto que es, María José. Bueno, eso serían buñuelos, buñuelos de calabaza. Yo no me lo creo. Deja un momento, a ver. Bueno. Está bueno, ¿no? Esto que... Buenísimo. Esto que tenemos aquí, ¿qué es? Tortita, tortita. Tortita. Vale, a ver. Perdona, Wendy, pero están recién hechas, ¿no? Sí, sí, está bien. Si ya les digo yo, estos chicos me prueban de todo. Buenísimo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Es una cremita de calabaza. Ay, lo ricas que son, Raúl. Pues deberías, Raúl, deberías, deberías. Y los dositos que dan es espectacular. Ya saben ustedes que esto es una calabaza normal, pero, chicas, quédense por ahí. Este sitio está causando furor con lo que tienen. Este es el propietario del establecimiento, don Juan José. Muy buenas tardes. Buenas noches. Usted se ha hecho rico ya con toda la gente que viene aquí. Si usted cobrara un euro por cada vez que alguien se saca una foto con la famosa calabaza, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pues la verdad es que sí. La gente, casi todo el mundo saca su foto en la calabaza. Como todo el mundo tiene móvil hoy en día, enseguida sacan la foto y tal. Y la calabaza, no la hemos enseñado todavía. Aguanten un poco porque la tengo aquí a mi espalda. La calabaza es... Genial. ¿Cuánto mide la calabaza? Y está cultivada en mi pueblo. En su pueblo. Raúl, yo quiero ver ya la calabaza y me imagino que los espectadores de casa también estamos deseándolo. Ahí va. Para todos los que están en casa, señoras y señores, esta es la famosa calabaza. Madre mía, qué grande. 70 kilos de calabaza. Hay gente por aquí. Buenas tardes. Estás viendo la calabaza, ¿no? Es una pasada, la verdad. Es una burrada. No, no, una burrada. No la había visto tan grande. Menos mal que te tenemos aquí hoy porque voy a intentar levantarla contigo. Tenemos un chico fuerte. Fíjense, la calabaza, o sea, voy a ponerme aquí para hacer una comparativa, Wendy. Sí. O sea, brutal. Esto, 70 kilos de calabaza. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con 70 kilos de calabaza? Nosotros hacemos el cuchero, que se hace los miércoles. Sí. Hacemos unos 50 raciones. Sí. Después, durante la semana, cremas de calabaza. Saca de todo, ¿no? Le sacan partido. Raúl, me gustaría preguntarle. Muchas cosas se hacen. ¿Te oigo? ¿Te oigo? Si lo han cultivado de alguna manera diferente esa calabaza para que saliera tan grande, si le han echado más agua de lo normal. Lo que sé, Wendy, lo que sé es que la han cultivado en el pueblo de José. José, Juan José, ¿han tenido algún trato con esta calabaza para que sea tan grande? Agua, sol y estiércol. Agua, sol y estiércol. O sea, ecológica 100%. Ecológica 100%. Esto lleva agua, sol y estiércol. Que luego dicen que el estiércol es malo. No hace falta más. Mira, ciencias de hispania, que son unas tierras exquisitas. Esa es una calabaza no tan pequeña. Esa es normal. Pero también comparada con... Sí, una calabaza normal, que pueden tener ustedes seguramente el sitio donde van. Pero esta tiene 70 kilos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a medirla. Voy a hacer una cosa, Wendy, hasta ahora. Tenemos aquí un metro. Vamos a comprobarlo, Raúl. Vamos a buscar el diámetro de la calabaza. Agarramos por aquí. Aquí la tenemos. Mírate la altura. Mi madre, qué grande. Mi altura, yo mido para que los que no me han visto por ahí cerca, 1,85. Vale, pues la calabaza mide... Ojo, eh. 1,94. O sea, el diámetro de la calabaza es todavía más alta que yo. 1,94 de calabaza. La de calderos de puré que se puede hacer con 70 kilos de calabaza. Mira, como sabía que me ibas a preguntar eso, José me dijo que se pueden hacer puchero para 300 personas con esto. Chicos, ustedes todavía sorprendidos con la calabaza, ¿no? Sí, la verdad. Y ganas de probar el pucherito, ¿no? Vale, pues mira, espérate un poco que enseguida... Oye, pues atentos, eh. La calabaza es gigante. Y si alguien en casa o en el barrio tiene alguna más grande que esta, Wendy, que nos llamen que vamos a ver las calabazas gigantesas de canarias, ¿no? Claro que sí. Por cierto, Raúl. Dime. Que sé que has salido a la calle esta mañana porque hay un estudio que nos sitúa a los canarios en el primer lugar de toda España. Una cosa, Wendy, te voy a dar una pauta. Tú y yo somos sexy. Y ahí te lo dejo. Hombre, Raúl, tú y yo tenemos nuestro puntito, las cosas como son. Sí, somos como la calabaza. 70 kilos de puntito. Pero mira, no nosotros como personas, sino nuestro acento. Ojo a esto porque nos hemos enterado que los canarios tenemos el acento más sexy de toda España. Enamoradas, no enamoradas, relaciones, no relaciones, sí. Enamorada, casada. Enamorada, casada. Vanessa, ¿laura? Enamorada. A punto. No, casa. A punto de casar. Sí. Se ha conocido hoy, Vanessa, que los canarios cuentan, tenemos el acento más sexy de toda España. ¿Tú crees que es verdad o no? Sí, claro que sí. El acento más sexy. ¿Será porque los canarios tienen un acento sexy que enamoran hasta las de Melilla? La verdad que cuando voy a la península, como ya tengo el acento canario, pues la verdad que sí, que le gusta. ¿Te ha ligado alguna vez? Cuando me lo he propuesto, sí. Muy sexy la forma de hablar, muy tranquila. ¿Qué armas ha utilizado usted? El palico y lo demás. Maricarmen, mi niña. ¿Qué quieres, mi niño? Lo noto, le llegó, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hubo, mi pana? Qué verdadera está, qué yeye está, qué hojas sociales. Y me quedo con él para toda la vida. Bueno, las palabras, el seseo. Que te paso y por ahí entras. No, porque alguien que te diga, qué guapa estás hoy, Vanessa, jode, pues fíjate, fíjate lo que haría Vanessa si te casaras conmigo, ¿no, verdad? No. ¿Creen que los canarios tenemos el acento más sexy de toda España? Eso sí, está más que claro. ¿Qué palabras usan los jóvenes para ligar ahora, canarias? Está buena la piba, eres una potra. ¿Eres una potra qué significa? Que estás buena. Que estás buena. Yo digo lo mismo, pero eso te lo dicen todos. ¿Qué dicen todos? Te ponen todos bonitos, pero al final... Chihuahua, lleno, pues mira, bye, bye. ¿Has tenido relaciones con gente que no sea de Canarias? No, hombre, un tonteo sí he tenido, pero relaciones no. ¿Y tú, Vanessa? Canarias también. ¿No has estado con alguien de fuera? No, pero bueno, sí surge. En algún otro momento. Bueno, estás casada, no te olvides. No estoy casada, no estoy casada, pero digan algo en el futuro. ¿Frases que usted regalaría a los jóvenes para que las usen y enamorar como antes, cuáles serían? Qué felices seríamos los dos, tú y yo. Y así, vas entrando poco a poco. Tengo una pregunta, usted no me está diciendo eso a mí, ¿no? ¿Eh? No me está diciendo a mí de qué felices seríamos los dos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Lo estoy viviendo y me lo estoy creyendo. Hubo un momento ahí el que dije yo, no será para mí, ¿no? A mí... No, no. Mujeres está a la muerte. Imaginen que la grúa retira su coche, un coche como este, lo llevan al depósito, al potrero, y que el vigilante cuando abre el maletero se encuentra con la siguiente sorpresa. ¿Un joven durmiendo? Pues sí, esto ha ocurrido aquí en la Esfama de Gran Canaria. ¿Quieren conocer esta historia surrealista? Pues te la cuento en directo a las 7. Esta tarde te cuento en directo a las 7 que en un barrio de las Palmas de Gran Canaria se está celebrando un referéndum. Tino, los vecinos de la isleta están votando a esta hora el posible cambio de nombre de una de sus calles. De una calle importante que es la arteria principal, se puede decir, de la isleta, que es la calle Juan Rejón. Oye, se ha movilizado muchísima gente, la gente que está a favor de cambiar la calle por el nombre, por una antigua que era La Carretera, o por dejarla actuar. Juan Rejón, desde las 4 y media está abierto, como te dijo, todo lo que es este colegio electoral, que es el centro de cultural de Pepe Damaso. Y todavía queda mucha gente. El colegio de León y Castillo. Mucha gente que ha venido, ya vamos medio millar de personas, y están votando. Oye, importante, miren las urnas. Esto es una consulta popular en toda regla, hay que decirlo, de verdad. Con sus, ¿verdad? Ustedes son los interventores, sería, diga de alguna forma. Bueno, interventores exactamente no, somos los asistentes de la mesa, que controlamos quién va votando, y en fin, bastante bien, bastante bien hasta ahora. Mucha gente participando, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. Es la previsión que esperábamos, casi 100 personas por mesa, hay 7 mesas en el edificio, y todavía son las 8 de la tarde. Quieren todavía 2 horas para que puedan venir, no solamente los vecinos del barrio de León, sino de todas las palmas de Gran Canaria. Tienen que estar padronados las palmas de Gran Canaria para poder ejercer su derecho al voto. Wendy. Yo me preguntaba de quién había sido la iniciativa de llevar a cabo esta encuesta, si habían sido todos los vecinos en particular, o del ayuntamiento, quién había tenido esta iniciativa. Fue de un grupo, sí, fue de un grupo de vecinos que propuso este cambio. Además, hay que recordar, no hay que olvidar que la calle Juan Rejón existe desde 1943, cuando se oficializó el nombre, pero antiguamente esta calle se conocía como la carretera, ¿no? Bueno, esa gente está a favor de cambiar el nombre, de volver al origen del nombre, que es la carretera. Pero claro, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Eso, lo que sí está claro es que hay mucha división. En este momento estoy en contra, aunque me hubiera gustado que hubiera habido una solidaridad manteniéndose Juan Rejón para no afectar, en este caso como ciudadana afectada y empresa afectada, el que nos van a generar una serie de gastos en cambios de escritura, en papeleo. Dinero, ¿no? Exacto, al contribuyente. Hay otras carencias más importantes en el barrio de la Isleta que se deberían de solucionar. A favor, por ejemplo, de cambiarlo, ¿quién dice que siga la carretera? Sí, cambié la carretera. ¿Por qué? Porque está en la memoria de nuestros familiares, que siempre ha sido la carretera para nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos. Esto representa a Mestizay y Taburiente, la memoria histórica de Valentina, buscando la memoria. ¿Por qué no, por qué no, Juan Rejón o la carretera? Juan Rejón. Juan Rejón, ¿por qué? No creo que sea necesario ahora cambiar una carretera. Yo creo que hay cosas más importantes que hacer actualmente que estar cambiando una carretera. Me parece algo que no importa ahora mismo. División de opiniones, ¿eh? División de opiniones, vamos a ver los resultados. Porque sé que has hecho una encuesta entre los vecinos. Si te parece, vamos a mostrarle a los espectadores lo dividido que está en la Isleta con esta consulta. ¿Tú eres la dueña de esta cafetería, Juan Rejón? Sí. Si se cambia el nombre, tienes que cambiar por la carretera. No. ¿No? Juan Rejón sí, tiene que sí. Juan Rejón sí. ¿No? Sí. ¿No es la carretera? No. ¿Tienes que cambiarlo? No. Si no hay que cambiar todo. ¿Usted qué dice? Que no, pero si no hay que cambiar todo. Hay que ir a los bancos, hay que ir a todo, cambiar todo los papeleos. Me lo van a pagar a mí los cuatro señores esos que están en carretera o Juan Rejón. Carretera, que es lo nuestro, carretera, porque toda la vida ha sido carretera, después le pusieron Juan Rejón. Yo vivo aquí en Juan Rejón. ¿Estoy de aquí? Sí, a mí me gustaría que le pusieran carretera. Así se conoció antiguamente, ¿no? Así se conoció siempre, la gente se ponía guapa, vamos para la carretera. Sí. Sí, y bien, bien, yo estoy por carretera. Antes se llamaba la carretera, y ahora que hay Juan Rejón. ¿Cómo va a creer usted que todo el mundo va a hablar Carlinquina, y toda la bobería esa, las direcciones y todo? Eso no puede ser. Porque la calle tenía un nombre. Es como si ahora yo me llamo Zapadó y mañana me ponen Santiago. Ya, coño, qué contraste más grande. Oiga, déjenme Zapadó que si lo hicieron bien, lo hicieron. Y si lo hicieron más, déjenlo así. Que Juan Rejón no tiene un merecimiento adecuado para que sea reconocido por este municipio. ¿Por qué? A ver, Juan Rejón no cabe duda que fue un cruel asesino, evidentemente. Toda su historia repercute alrededor de su crueldad. O sea, yo creo que las calles, el reconocimiento es para algo, para valores positivos, y no se deben valorar a personajes como estos. Colón no mató gente, todos los conquistadores, todos. Es que la gente no piensa eso, oiga. Yo quiero que siga llamándose Juan Rejón. ¿Por qué? Porque sí, porque yo llevo 50 años viviendo aquí en la isleta y siempre la he conocido por Juan Rejón. Y no me importa que el tío haya sido un asesino, que no haya sido un asesino. Pusieron Juan Rejón porque sigan las calles como se llaman. Sí, mire, la calle de arriba se llamó la calle Quinta. Juan Vargas, ahora calle Quinta Juan Vargas General Gá, y ahora Mari Sánchez. Y cuando se muera Mari Sánchez, periquillo, es de los palotes. ¿Cuál es mi nombre? Celia. Celia. Calle de Celia. Que yo vivía ahí, mira, donde está la comandosía, Marí, vivo yo toda la vida. Por favor, cambien la calle Juan Rejón por la calle de... Celia. O las morales, que somos muy nombradas. Mira cuánto me ha costado hacer esas tarjetas, son nuevas, son recientes. Calle Juan Rejón número 32. 32, sí, sí. ¿Qué le ha costado hacer esta tarjeta? Pues 5.000 tarjetas han costado unos 1.200 euros. ¿Es decir que si se cambia el nombre de la calle, tiene que cambiar la tarjeta? Por supuesto. Siguen votando hasta esta hora para saber si al final se cambia el nombre de la calle o no. Tino me preguntó a qué hora cierra el colegio. ¿Todo preparado para votar, Wendy? Aquí tenemos a una señora, ¿no? Usted va a votar, ¿verdad? Sí, voy a votar. Sí. Pues no, podemos preguntarle la voluntad de su voto, señora, de esta consulta democrática. ¿Podemos preguntárselo? Sí, me parece muy bien. Me parece bien la consulta y voy a votar a Juan Rejón. A Juan Rejón. A Juan Rejón va a votar. Pues votemos. Votemos. Ahí lo vemos. Ahí va todo correctamente. Hay que recordar, Wendy, que cierra a las 10 de la noche estas urnas, este colegio electoral que es situado en el Centro Cultural Pepe Damaso, al lado del Colegio León y Castillo, que la gente aquí de la FAM de Gran Carrera sabe dónde está. Pues muchas gracias, señora, por votar. Tino, una vez se conozcan los resultados, ¿cuál será el siguiente paso? Vamos a preguntar, ¿cuál será el siguiente paso? Tenemos aquí al concejal, si están amables. ¿Cuál será el siguiente paso, una vez que se vean los resultados? Bueno, vamos a ver. Ya el concejal de aquí, del distrito, ¿no? Del distrito de participación ciudadana. Bueno, esto es una petición vecinal histórica y entonces lo que hemos decidido es abrir un proceso de consulta y que la gente opine. Si votan por el cambio, Sergio, ¿qué pasaría? Si votan por el cambio, pues bueno, el ayuntamiento, esto es una consulta, esto es un sondeo. Entonces el ayuntamiento es el que tiene que tomar la decisión, por supuesto, naturalmente. Cuando vengan los datos, cuando se reciban los datos de participación de los vecinos de la calle, etc., pues ya se tomará la decisión por parte del ayuntamiento, no pasa nada. Esto es todo un ejemplo de democracia, Sergio. Yo creo que hacía falta. La gente participaba en un referéndum popular en todas las reglas. Bueno, referéndum ya tiene categoría legal, ya es otro tipo de cosas, ¿no? Pero esto es una consulta y yo creo que es necesario. Vamos a ver, vivimos en una sociedad, en un sistema político en el que cada cuatro años viene el ciudadano y se acabó, ¿no? Elige a sus representantes, etc. Cuando hay temas que merece la pena, que la gente se pronuncie como este, pues aquí está, la gente tiene que pronunciarse. Sergio, pregunta, un poco indiscreta, ¿usted qué vota? Neutral. ¿Por la carretera o por Juan Rejón? Yo he anunciado mi voto en blanco. No se pronuncia, ¿no? No, pues nosotros somos garantes del proceso. Proceso, por ejemplo, hay que preguntar, ¿la carretera o Juan Rejón? Carretera de toda la vida. Carretera, dice, ¿qué dice? Juan Rejón. ¿Por qué? Porque Juan Rejón fue un asesino que esclavizó a mujeres y niños en Canarias. Entonces yo no puedo entender cómo estamos a favor del maltrato de la mujer. En esta consulta tenemos, además, argumentos históricos. Y aceptamos que una persona que ha sido un terrorista en Canarias tenga el nombre de una calle. Vamos a ver, ¿cómo se puede homenajear a un asesino terrorista que además quemó cultivos en Canarias? Yo no homenajeo a ningún terrorista, porque si hay un sentimiento canario, en vez de poner la carretera, deberíamos de poner algún líder canario que ha hecho algo, sobre todo por el barrio La Isleta. Entonces esto, lo que yo estoy viendo, que no es un tema, se está llevando a un tema político, no a un tema de un sentimiento, como dicen algunas gentes del barrio. Bueno, yo no creo que sea un tema político en sí, estamos hablando de que la carretera es un hombre histórico. Bueno, esto es una polémica que no para, no para, dos horas para votar. Bueno, vamos a terminar, yo creo, a ver cómo va, ¿cuál es el siguiente voto? ¿Votas, no? ¿Le puedo preguntar el voto? Bueno, te lo podría decir, pero es secreto. ¿Ah, secreto? Sí. ¿No quieres decirlo? No, no lo quiero decir. Bueno, pues le dejamos que siga votando. Tino, los dejamos, si te parece, porque ya casi nos quedamos sin tiempo. Es como una consulta a la catalana. Vamos a ver en qué termina esto, porque la cosa está muy equitativa. Y a esta hora, si les parece, Tino, te dejamos con la consulta a esta hora de la tarde. Hacemos repaso, Carla, de los asuntos del día. Bueno, pues a raíz de los atentados de París, España está en nivel 4 de alerta por riesgo alto de atentado. Así que hemos aprovechado la oportunidad para hablar con el jefe superior de policía en Gran Canaria para ver cómo nos estamos preparando. Y fíjense que nos ha contado, le ha contado a nuestro compañero Javi, que ya en las últimas horas, solo en Gran Canaria, han encontrado dos objetos sospechosos. Que al final, bueno, resultó que no era nada grave. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar sus palabras. Debo decir que trabaja muy bien, porque ayer nosotros emitíamos un reportaje de la calle Barcelona, donde se llamó porque había un paquete, un señor lo había dejado y llevaron incluso el robot, luego se demostró que no era nada, pero enseguida estuvo atenta ahí la Policía Nacional. Con este tipo de cosas empiezan las psicosis y esa misma tarde, aparte de ese, tuvimos otro aviso de bomba. ¿Aquí en Gran Canaria? Bueno, fue un aviso, pues una maleta abandonada y era en una mudanza que alguien había dejado una maleta, simplemente. Pero es complicado. Todas estas situaciones tienen un poder de transmisión entre la gente que hay que tener mucho cuidado. Carla, y qué pena también hoy en directo a la 7 que hemos contado con la mona Chita que abandona Fuerteventura. 30 años llevaba viviendo en Fuerteventura, entre los animales de la Lajita Oasis Park. Y bueno, la verdad es que ha sido una pena para todos sus cuidadores que llevan tanto tiempo conviviendo con ella. Era ya parte de la familia, pero tenemos que decir que son animales sociales y necesitan estar en grupo. Así que han tomado la mejor decisión para ella, que es enviarla a Girona, a Girona, donde va a estar con otros animales de su especie. Y hemos sido testigos, Wendy, de cómo se preparaba para ese traslado. Y aún no me recupero, Carla, de una de las imágenes del día. Si no lo han visto aún en casa, no se muevan de la tele, porque recuperamos la imagen, Carla, de la calabaza gigante en Tenerife. 70 kilos de calabaza, como tú decías. Nada más y nada menos. Vaya, cuántos purés podríamos hacer con esos 70 kilos, ¿verdad? Bueno, estuvo tres meses en la huerta más o menos. Habían abonado el terreno para cultivar unas papitas y dijeron, vamos a poner una calabaza a ver qué pasa. Y mira lo que pasó. 70 kilos de calabaza que, bueno, se han convertido en la sensación del restaurante Canaima, donde Raúl nos la ha enseñado, la ha medido y donde ustedes pueden ir, por supuesto, a sacarse una foto con la calabaza que se ha convertido, vamos, se ha convertido en lo más de lo más, en trending topic en el sitio. Todavía, Carla, también a día de hoy tenemos imágenes de los atentados de París que siguen dejando momentos muy emotivos. Sí, es muy duro para los profesionales poder narrar esa información y mantenerse alejado de las sensaciones y los sentimientos de las personas que te rodean y París está de luto. Así que lo que le ha ocurrido a este periodista de la BBC, que se llama Graham Satchel, una persona con un gran bagaje, lleva muchos años trabajando en París, y es que se ha derrumbado en medio de la crónica, mientras intentaba explicar cómo se encontraba la ciudad después de los atentados. Lo estamos viendo. No pudo soportarlo, no pudo soportarlo y se hundió, se hundió literalmente. Tuvo que abandonar esa conexión en directo y sus compañeros en el plató retomaron para darle tiempo a recuperarse y poder continuar su crónica, Wendy. Hombre, imagino, son momentos muy duros y estar ahí in situ, la verdad que... Bueno, recordar, Carla, que hemos escondido el tesoro y que la última hora es que ya tenemos ganador. Sí, y va a recordarles el teléfono y a decirles que salieran a buscarlo. Lo voy a recordar de todas formas, apunten 629-533-213, pero hay que decir que hay un espectador que ha salido a radio y veloz y nos han enviado el vídeo que se lo vamos a enseñar mañana, pero estén atentos, apunten el número que les he dado, porque vamos a esconder más tesoros por todo el archipiélago. Gracias, Carla. Y ahora, si les parece, les propongo conocer lo que está ocurriendo ahora mismo en Canarias. Les llamamos al 112, Lourdes, Jorge, buenas tardes. ¿Alguna incidencia destacable en las últimas horas? Sí, hola, buenas tardes. Lo más destacado en las últimas horas fue la asistencia que el personal del Servicio de Urgencias Canario realizó a una niña de 9 años de edad que resultó herida de carácter menos grave tras ser atropellada en el municipio tinerfeño de Arona, en concreto en el Valle de San Lorenzo. La menor, de 9 años de edad, fue trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario donde ingresó con diversos traumatismos de carácter menos grave. Muchas gracias, Lourdes. Se atropelló de la menor. Seguimos muy pendientes de esta última hora. Y como les adelantaba al comienzo del programa, sorprendentemente, la historia que ocurría este fin de semana en Gran Canaria. Una grúa retira un coche y lo lleva al depósito. Imagínense la cara de los operarios cuando abren el maletero y se encuentra a un joven durmiendo en su interior. Vea. Todo ocurrió el pasado domingo por la mañana muy temprano. Un grupo de cinco amigos salieron de marcha a un macrobotellón. La policía, avisada de esta fiesta clandestina, decide poner controles de alcoholemia. Para evitar que conductores que fueran ebrios salieran de esa zona conduciendo. Así se interviene con tres vehículos, en el que uno de ellos, el conductor, da positivo en alcoholemia y llevaba a otras cuatro personas en el vehículo. Que dado el estado que presentaban, pues finalmente el vehículo es retirado al depósito. Aquí en este potrero, en este depósito situado en El Sabadad, en la fama de Gran Canaria, trajeron el vehículo. Lo que no se podía imaginar, el vigilante, es que dentro del mismo había escondida una sorpresa. Pues sí, ver para creer. Había un joven durmiendo en el maletero. Estaba descamisado y sofocado por el calor que hacía en el interior del vehículo. Era el sexto pasajero. Menuda sorpresa se llevó el vigilante del depósito. Y es que esta historia se ha convertido en la comidilla de todo el mundo en la calle. Gran sorpresa, gran sorpresa. Y un susto que te gamos. ¿Se escondería en un maletero para que no...? No, porque tengo claustrofobia, no. No lo haría jamás. Ah, una locura. Pero eso es lo que conduce el estar bebido, la droga o el alcohol. Entonces pienso que es terrible, claro. Veamos una unidad al lugar. El cristal del vehículo se le había bajado un poco para que a esta persona le entrara aire en el vehículo debido al calor que hacía. Y los agentes finalmente identifican a esta persona, se le saca del vehículo. Y aproximadamente a los pocos minutos llega el conductor de este vehículo. Y es este, al que pudimos grabar al día siguiente cuando fue a recoger su vehículo al depósito. No quiso hacer ninguna declaración, aunque eso sí, reconoce que lo hizo mal. Este es el famoso coche de la historia. Este es el famoso Nissan, ¿verdad? Es el coche en cuyo maletero estaba metido un joven amigo del conductor, cuya identidad se desconoce en una historia con tintes surrealistas. La policía piensa que el motivo real por el que se metió en el portabultos era evitar ser multado por exceso de pasajeros. Se va como fuera, los agentes llegan a la conclusión de que en el vehículo en el primer momento iban seis personas. Y que esta persona que había dicho que se había acostado a dormir, se había escondido para que los agentes no comprobaran que iban seis personas en el vehículo. Porque se conlleva una sanción o multa. Una sanción que seguro que hará que el misterioso joven se lo piense dos veces antes de meterse en el maletero de otro coche. Y la tradición de los divinos es muy importante en la isla de La Palma. Una tradición navideña que protagonizan varones. Pero esta tarde, May, estamos con un grupo de palmeras que han conseguido que esto no solo sea cosa de hombres. Un grupo de palmeras que se estrena este año en la Navidad de Santa Cruz de La Palma. Se trata del grupo de divinas estrellas navideñas. Como bien te comentaba, este es el primer año que ellas van a amenizar las noches previas, las nueve noches previas al 25 de diciembre por las calles de Santa Cruz de La Palma. Se comenta, se rumorea, se dice que esto de las nueve noches es un poco por hacer rememoración a esos nueve meses en los que la Virgen María estuvo esperando el nacimiento del niño Jesús. Es muy habitual que este grupo, que estos tipos de grupos, pues esté compuesto por hombres. Estas chicas son unas pioneras, por así decirlo, aquí en Santa Cruz de La Palma y utilizan diferentes instrumentos donde la guitarra, la bandurria, el pajarito y el tambor son elementos fundamentales. Vamos a hablar con Irene, que nos cuente acerca de Irene, cómo surge la idea de crear este grupo aquí en Santa Cruz de La Palma, estas divinas estrellas navideñas. Bueno, esta idea surge de un proyecto que teníamos, se puede decir, una ilusión, Milagro Fernández y yo, bueno que es mi prima y estamos pues ahí. Muy contentas, mucha ilusión este año para la vida, ¿desde cuándo estuvieron ensayando? Pues bueno, empezamos a ensayar el 30 de agosto. Madre mía, ¿cuánto tiempo para cantar villancicos tradicionales? Claro que sí, es una cosa que queríamos prepararla bien y que todo estuviera perfecto. Una preguntita, ahora mismo falta pues nada, tan solo un mes para que ya empiecen a actuar por las calles de Santa Cruz de La Palma. ¿Están a tiempo las jóvenes de Santa Cruz de apuntarse al grupo? Bueno, esto es una cosa que lleva su trabajo y las voces, los instrumentos, es una cosa que hay que trabajarla. Pero estamos, claro que sí, tenemos la puerta abierta para quien quiera que sepa cantar y que le guste tocar un instrumento y aquí estamos. Disfrutar y compartir todos juntos de la Navidad. Te dejamos que sigas dirigiendo al grupo, Irene, porque les comento a ustedes en casa. Vamos a escucharlas un poquito, sí. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo los pelos de punta, es muy emocionante, yo que soy bastante sensible, sí. Muy sensible con el tema de la Navidad, me gusta muchísimo. Pero tengo que decirte, Wendy, que una de las peculiaridades que tienen los grupos de Divino, y en este caso está divina este año, que cuando ellos van actuando por las calles de Santa Cruz de La Palma, pues van a distintos edificios, distintas plazas, y algunos de los vecinos les obsequian pues con un traguito de ron. Algo para ir calentando el estómago y, cómo no, un poquito también de comida. Te iba a preguntar si no tenías algo por ahí. Claro que sí, aquí en La Palma siempre se come, se come muy rico y muy bien. Pues lo que te decía, las actuaciones comienzan desde primera hora. Ahora, sí, esto es un queque de manzana, buenísimo. Tengo que decirte, Wendy, que este lo ha hecho nuestra amiga Chonita, componente del grupo, riquísimo, que no solo es buena cantante, sino también buena repostera. Como les decía, los grupos de Divino actúan desde que cae la noche, aproximadamente empiezan a transcurrir, a recorrer las calles de Santa Cruz, desde las 9, 10 de la noche, hasta altas horas de la madrugada. Hay un día, antes de ese 25 de diciembre, en el que se lleva a cabo el encuentro de Divino en el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el que coinciden todos los grupos de Divino. Actualmente, aquí en Santa Cruz hay unos 7, 8 grupos que amenizan la Navidad. Sin duda alguna, es uno de los elementos más característicos y fundamentales de la Navidad en Santa Cruz de La Palma y en la Isla Bonita. Yo les voy a dejar con estas voces divinas y maravillosas de las estrellas navideñas. Vamos a escucharlas. Los sueños están sonando, oigo la lluvia caer, ya van mostrando la magia, no hay tiempo que perder, los sueños están sonando. Qué bonito suenan. ¡Vamos, un aplauso! ¡Qué bonito suenan! Y con este espíritu navideño, desde La Palma, les espero mañana a eso de las 7 en punto de la tarde. Porque siempre hay algo que contar y es nuestra obligación contártelo. Lo haremos mañana, en directo a las 7. Que pasen buena tarde. Lleva 30 años viviendo en el oasis par La Lajita. Estos días preparan su despedida con algo de tristeza. Se trata de uno de los primates más carismáticos de este parque. La calle de arriba se llamó, la calle Quinta. Sí. La calle Quinta es Juan Vargas en el alcalde y ahora Marisánche. Y cuando se muere Marisánche, el periquillo es de los palos. Los canarios tienen un acento sexy que enamoran hasta las de Melilla. La verdad que cuando voy a la península, como ya tengo el acento canario, pues la verdad que sí, que les gusta. Ahora mismo la mancha de atún está por aquí por Canarias y nosotros lo compramos justo aquí en frente de la marina. Ya nada más empezar, tiene una pinta exquisita. Había un joven durmiento del maletero, era el sexto pasajero.